muy buenas tardes bienvenidas chicas una vez más al canal espero que se encuentren súper bien el día de hoy y pues bueno miren vamos a compartirles qué cupones trae qué cupones trae el pg y que cuántos libros van a salir el día domingo miren pues yo me acaba de llegar estos estos cupones hitos muy bonitos y vamos a ver viene el pg este es el pg del mes de agosto agosto 2022 y sale este día domingo este domingo que viene vamos a ver cuántos cupones trae y cómo viene el valor de sus cupones ya que pues últimamente pues éste en algunos estados los quitaron en otros los devaluaron y pues bueno vamos a ver cómo viene en mi estado así se mira ahí está y viene lo que es el pg viene él el super saver que se mira así y viene el 6 6 ahí está entonces vamos a empezar a abrir vamos a empezar por el 6 miren el 6 trae estos productos de ser ave 2 dólares de descuento en la compra de un producto 3 3 y 3 aquí hay diferente este valor del producto y de este lado tenemos 3 dólares de descuento en la compra de dos desodorantes 3 dólares cupón de un dólar cupón de un dólar cupón de un dólar para lo que son a estos son cereales aquí está es todo otro producto también de comida y miren por acá tenemos estos cuponcitos se ven muy bonitos miren aquí está este de 6 dólares en la compra de dos productos de pintura de la marca de l'oréal 3 dólares para este otro producto 2 dólares 5 dólares de descuento para este el producto del vip 5 dólares de descuento para este otro producto por aquí tenemos productos de garnier 4 dólares de descuento en la compra de 2 4 dólares de descuento en la compra de 2 para estos otros productos de world blends y 250 para lo que es la vaselina y se acabó se acabó el librito no más ahí está ahí está este es el primero y el segundo es el super saber vamos a ver qué componcito nos nos trae el super saber aquí dice que tiene 65 en dólares en ahorro vamos a ver cómo están distribuidos aquí tenemos 5 dólares de descuento para estos shampoos de los nexus ahí está 3 dólares de descuento para este otro 3 dólares y por aquí tenemos unos 50 en este producto que es el axe 3 dólares compra uno y obtén dice compra un axe de desodorante o spray para el cuerpo o body wash y obtengo uno gratis un spray del cuerpo gratis un valor 8 dólares viene muy bueno este aquí tenemos lo que son 2 dólares 3 dólares para este los dos aquí tenemos estos cupones muy buenos compro uno y obtengo uno gratis vencen en agosto 13 son cupones boco aquí está otro aquí está otro aquí estamos viendo los cupones para que nos vayamos preparando para las compras de este día domingo que empiezan las que empiezan las ofertas aquí tenemos cupones de un dólar para estos productos del suave 50 centavos para este otro un dólar para lo de los niños champú y tenemos por acá 5 dólares para este producto 2 dólares para este otro de los dos y aquí tenemos por aquí otro de compro uno y obtengo uno gratis también se ve súper bueno y se acabó aquí tenemos al final 5 dólares de descuento 3.50 ok ahí está así se ve y este es el super saver este es lo que nos trae el super saver así es que vamos a juntar aquí ya son dos libritos y ahora sí vamos a ver lo que es el pg vamos a ver lo que es el pg ahí está supuestamente tiene 119 dólares en ampuros ahorros y el pg vamos a ver cómo se ve un dólar de descuento tres dólares un dólar otro dólar por acá para los down aquí en mi área pues este no vienen cupones del day tenemos que ir a la página de pg everyday para que pues imprimamos estos cuponcitos este es el valor que tiene cada cupón para cada producto lo único que hay que imprimirlos desde su página del png ahí está y por este lado tenemos igual 3 dólares y 2 vienen hay que meterse en la página para poderlos imprimir 50 centavos tenemos en este cupón que expira agosto 13 de ahí tenemos a 2 dólares con 30 centavos para estos productos olores para los carros 2 dólares descuenta para lo que es el fibris 2.30 para estos otros productos 1 dólar aquí tenemos 3 dólares 3 dólares de descuento en las always a 50 centavos a 50 centavos 3 dólares 5 dólares para las always estos estos cupones por lo regular tienen un poquito más de vencimiento vencen el 27 de agosto ahí está y aquí tenemos 2 dólares para la pasta 1 dólar 50 centavos 2 dólares para las verse bits y aquí que más 10 dólares 5 dólares 50 centavos 5 dólares aquí por este lado tenemos el de 1 dólar 2 dólares de descuento 2 dólares para este otro producto 50 centavos aquí tenemos de 1 dólar para este producto 1 dólar para los sanitizers 1 dólar aquí tenemos 3 dólares de descuento para los gilet 3 dólares para los pantenes en 3 pantenes 3 dólares 3 dólares 3 dólares para los gedanchones vienen iguales para lo que son los shampoos viene 3 dólares para la mayoría de los shampoos 4 dólares para una oley 2 dólares 1 dólar otro dólar por acá 5 en el gilet 3 dólares en el venus por aquí está otro de 1 dólar 3 dólares este se ve bueno porque es en la compra de 1 igual este se ve súper bueno 3 dólares cuento en la compra de 1 5 dólares en la compra de 3 y 5 dólares en la compra de 3 este desodorante secret 5 dólares igual de 3 en el secret secret clinical 5 5 igual en estos de esta marca de gilet y pues se acaba de este lado 25 centavos para el charmín 25 centavos para el bounty y 50 centavos para estos pañuelos faciales de la marca puff y pues bueno eso sería todo espero que ustedes también reciban sus cupones para este y darnos una idea de las compras de este domingo cuídense 2 2